¿Cómo anda la tribu? Muy bienvenidos una vez más a esta guarida del librero, otra vez transmitiendo desde el búnker. Y hoy, como pueden ver, les traje este librito, La Historia Interminable. Yo les quiero decir que la película La Historia Sin Fin la habré visto millones de veces. Me crié, me crié, no lo digo metafóricamente, me crié con esa película y no sabía que estaba el libro. Hace unos años me enteré que Michael Ende, un autor alemán, que escribió muchos trabajos parecidos, como Momo, por ejemplo. Es una novela que algún día me gustaría también hacer una review, una reseña. No sabía que estaba el libro. Después cuando lo leí me gustó muchísimo. Sobre todo porque encontraba muchos detalles, muchas escenas que me retrotraían a la película y a mi infancia de alguna manera. O sea, esa sensación de la Magdalena de Proust, yo la viví muy fuerte leyendo este librito, que tiene 400 páginas. Por cierto, es medio bodoque. Todo el tiempo como que sentía esa regresión, esas reminiscencias son muy fuertes cuando uno lee este libro. Todos los que tuvimos la infancia en los 80, en los 90, es una película casi obligada para la época. Puntualmente, este libro, que tiene como 400 páginas, se basaron en este libro para hacer dos películas. La primera y la segunda, la historia de Sin Fin 1 y la historia de Sin Fin 2. La historia de Sin Fin 3, no sé de dónde la sacaron, pero no tiene nada que ver con... O sea, muy poco que ver con este libro, ¿no? Yo la habré visto también un millón de veces, pero no está muy asociada con este libro. Así que eso como para introducir el tema. Esto es una novela que salió en 1979, si bien esta edición es del año 1987, ¿no? Y acá nos ponen Biblioteca Juvenil. A veces también la catalogan como libro infantil o lo que sea. Pero yo la verdad que siempre desconfío de esos límites de edad, ¿no? En la literatura, porque muchas veces son engañosos, son a veces impuestos por las mismas editoriales, ¿no? Que buscan que los compren determinada franja etaria o lo que sea. Siempre desconfíe de esos títulos, de esos rótulos, ¿no? Yo ya les digo, disfruto esta novela a mi edad, que tengo 41 años. La disfruto tanto como hace 10, 15 años atrás, como la película. Si bien hay que decir que la película, la primera, no le gustó mucho a Mijael Ende, al autor. No le pareció muy acertado, muy bien lograda, ¿no? Si bien es una película con mucho presupuesto, que ganó mucho en su momento. Pero al autor no le gustó mucho. Esto me hace acordar a Stephen King, cuando le adaptaron El Resplandor, que tampoco estuvo muy conforme. Pero bueno, son cosas que se da mucho a veces, ¿no? Cuando se adapta a una película, hay que entender que es otro soporte. Y bueno, a veces el escritor quiere que sea muy, muy fiel. Y bueno, eso es difícil también. Es un libro muy autorreferencial, ¿no? Que en el libro mismo se habla mucho sobre la historia sin fin, ¿no? O sea, sobre este mismo libro. Y eso me hace acordar a dos obras, particularmente. Una de Julio Cortázar, un cuento en realidad, un cuento cortito, que se llama Continuidad en los parques. A los que no leyeron este, les recomiendo empezar por ese cuentito de Cortázar. Porque está muy asociado a la manera de contar, ¿no? Muy asociado. O sea, el relato marco, el cuento que sirve como marco, ¿no? A otro cuento, o a otra historia, ¿no? Y está muy, muy presente en el cuento Continuidad de los parques. Y a veces como esos límites que separan los dos relatos, ¿no? El relato marco, el relato enmarcado, ¿cómo se difuminan, no? Se van deshaciendo en la lectura. Y uno se da perfecta cuenta de que esos límites son borrosos, ¿no? Después otra novela que está buena para leerla antes, es la novela de Miguel de Unamuno, Niebla. Que me parece muy interesante. Muy interesante como para entrarle antes de leer la historia sin fin. O después. Pero bueno, por lo menos Continuidad de los parques está bueno leerla. Es un cuento que está en internet, que no van a tener problemas en encontrarlo. Pero en ese sentido no va a haber drama. ¿Qué les puedo contar? No quiero tampoco contarles mucho el argumento, porque ya más o menos calculo que todos, que más que menos, vieron la película y más o menos saben de qué se trata. Ya les digo, tanto la primera como la segunda película, sobre todo la primera, son bastante fieles al libro, digamos, ¿no? No varía mucho, si bien hay personajes que directamente no aparecen, bueno, como suele suceder a veces, pero es muy fiel dentro de todo. Y la banda sonora es genial. La de Lima, Never Ending Story, que está en YouTube, pueden escuchar el tema, que es muy conocido. Primero habría que hablarles de las letras, de los colores de las letras. Eso es una curiosidad que ustedes se van a dar cuenta al toque, ¿no? Ni bien empiecen a leerla. Hay dos colores, el color verde y el color fucsia o rojo o rosita, depende de la edición, ¿no? Eso, ¿por qué es así? Uno se pregunta, ¿por qué es así? Porque aparecen dos colores. Y la respuesta es muy sencilla. Por ejemplo, el color rosa nos instala en la historia principal de la novela, ¿no? Y el color verde nos instala en el relato enmarcado, que es justamente lo que está escrito en la historia interminable. ¿Por qué les digo esto? Como ustedes saben, la novela empieza con un chico escapando de unos matones que lo persiguen para pegarle, para insultarlo, para burlarse de él. Y se refugia en una librería, ¿no? En una tienda de libros. Regenteado por un librero medio cascarrabias, ¿no? Que se llama Coriander, el señor Coriander. Ahí Bastian, que es el protagonista, descubre que este librero está leyendo un libro muy raro, medio particular, que se llama La historia interminable. A eso voy con esto de la autorreferencialidad. Y en un descuido va a tender el teléfono, el librero, y en ese descuido Bastian roba La historia interminable y sale corriendo y va a su escuela y en lugar de entrar a clases se refugia en el desván del colegio y se pone a leer La historia interminable, ¿no? Y todo lo que va leyendo, todo lo que aparece en La historia interminable aparece en color verde, ¿no? Acá la novedad para diferenciarlo, ¿no? Y es curioso también cómo está encabezado cada capítulo. Con esas letras capitales enormes, con esas ilustraciones, por ejemplo, la primera, ¿no? Esos terribles dibujos que nos hacen acordar a esos manuscritos, a esos libros de la Edad Media, ¿no? Que estaban ilustrados, que tenían las famosas miniaturas o iluminaciones, ¿no? Que son como dibujos, pinturas, que complementan un poco el texto, ¿no? Que lo adornan un poco, ¿no? Obviamente que eso encarecía muchísimo el valor de los libros, ¿no? O sea, el libro en la Edad Media no lo podía comprar cualquiera. Después eso se siguió haciendo con la invención de la imprenta, pero menos, ¿no? Los famosos incunables, ¿no? Y todos los capítulos, fíjense que empiezan con una letra grande, que es la famosa letra capital, letras capitales. Como ustedes saben, la palabra capital viene de la palabra latina capita, que significa cabeza, justamente. Son letras que encabezan, por lo general, un capítulo, ¿no? Puntualmente en este libro, en este libro, cada capítulo empieza con una letra del alfabeto. Va de la A a la Z. Todas las letras aparecen, ¿no? En ese orden. Y ya les digo, intercalando el color rojo y el color verde. Dando cuenta de la historia marco y la historia enmarcada, o el relato enmarcado, de la novela. Eso es para tener en cuenta, digamos, ¿no? Para entrarle a la lectura ya con otra actitud. ¿Qué más les puedo decir? No, un poco más del argumento, si quieren. Bastian empieza a descubrir que... Empieza, obviamente, a leer el libro, este libro tan particular que se llama La historia interminable, y descubre que la acción transcurre en un lugar, en las tierras de fantasía. Las tierras de fantasía se encuentran amenazadas por una fuerza maligna que se llama la nada, que va absorbiendo distintos territorios, distintos países de fantasía, ¿no? O sea, que los desaparece, pero totalmente. O sea, no queda nada por donde pasa la nada. Pero nada, absolutamente nada. Yo sé que es difícil concebir la nada. Es inconcebible la nada, ¿no? La idea, el concepto de nada, es difícil imaginárselo. Porque justamente es nada. De hecho, los personajes que se cruzan con la nada, lo que ven es... Justamente, es como que se quedan ciegos. O tienen esa sensación de quedarse ciego al observar la nada, ¿no? Es la ausencia absoluta, digamos, ¿no? Eso es lo que va devorando... Lo que va devorando la tierra de fantasía. Hay una emperatriz, que es la emperatriz infantil, que es, vamos a decir, la gobernanta de todo fantasía. Pero si bien gobierna fantasía, pero no lo hace con mano dura, no es tirana ni nada por el estilo, al contrario. Esta nena, chica, porque es una nena, tiene una enfermedad, una enfermedad bastante grave, que está aparentemente asociada con la nada, que está devorando todo el país de fantasía. Y convocan en un concilio, convocan a un salvador o a un chico que puede ayudar a descubrir el origen de este mal, de la nada, y descubrir una cura para la emperatriz infantil. Este chico, este héroe, vamos a decir, se llama Atreyu. Atreyu recorre distintos países de fantasía en busca de respuestas que tienen que ver con eso, justamente, con encontrar el remedio para salvar a la emperatriz infantil y a toda fantasía. Le dan como una especie de símbolo, que se llama Aurín, que tiene una forma circular, son algo así como dos serpientes, como se ve acá en la portada del libro. En realidad tendrían que ser dos serpientes de distinto color, una blanca y una negra, que se van comiendo la cola entre sí. Muy interesante. Y esto es como una especie de símbolo, de símbolo de toda la historia. Es como que nos da la sensación de, o la idea del eterno retorno, de alguna manera, o sea, de infinito. Y esto está muy relacionado con el relato en sí, con la historia interminable. Muy interés, o sea, muy relacionado. Yo, de hecho, a la hora de pensar en una frase que representa este libro, saqué una que me pareció muy representativa, que dice algo así como El círculo del eterno retorno era el final sin final. Me pareció que estaba buena como para tener en cuenta. Después me gustó otra frase que dice Nada se pierde, todo se transforma. Que si bien es una frase por ahí común, típica, pero me gustó. Pero la que más representa al libro es esa. El círculo del eterno retorno era el final sin final. Y con respecto a los temas de esta novela, habría que hablar del bullying en primer lugar, porque es lo primero que leemos, un poco el bullying que le hacían a Bastian, a este chico gordito que le gustaba leer, que tenía mucha imaginación, pero que era un desastre para los deportes. Bueno, el clásico nerd, digamos. ¿Quién no fue así? Yo por lo menos siempre me sentí así de chico, así que me sentí muy identificado con Bastian. Después el tema del mito del eterno retorno también está presente, obviamente, ya desde el aurín, de este símbolo que le dan a Treju para ir descubriendo lo que es la nada, para buscar el remedio para la emperatriz infantil, en fin. También el tema de la amistad, la lealtad, las diferencias, las apariencias, son temas que están muy presentes en el libro. Es un libro donde los personajes que aparecen son personajes como mitológicos, elfos, ñomos, brujas, todos personajes así medio épicos, medio estrafalarios, que la verdad que es interesante. Está muy bueno. Yo ya les digo, el hecho de que un libro sea catalogado incluso por las editoriales como infantil o juvenil nunca me detuvo, nunca fue un impedimento para mí para leerlos. Al contrario, siempre los disfruté y bueno, me pasó con Harry Potter, un montón de historias que las disfruté y la verdad que no me importó el que dirán, digamos, en relación a eso. Pienso que una persona puede encontrar placer en literatura infantil, en literatura para mayores, qué sé yo. Yo no tengo ningún problema en leer la historia sin fin y después leer Kierkegaard, por ejemplo, o Saramago, o Camus, o quien sea. O sea, disfruto de la lectura. Los que disfrutamos de la lectura sabemos que no hay rótulos, salvo obviamente de literatura por ahí para chicos, que es de literatura para mayores, obviamente uno no le va a dar una literatura para, o sea, que es adulta para un chico menor de edad, obviamente no. Nadie en su sano juicio le daría a un pibe a leer, no sé, El Marqués de Sade, o sea, eso es una cuestión de sentido común. Nadie en su sano juicio lo haría, pero ya les digo, es interesante encontrar el placer en todas las lecturas, ¿no? ¿Qué más le puedo decir? Me hizo acordar esto, o sea, el Laurín, no sé por qué, pero me hizo acordar al Yin y al Yang por las... como que están interrelacionados, ¿no? como que son dos... lo blanco y lo negro, lo puro y lo impuro, lo malo y lo bueno, como que están asociados, interrelacionados entre sí, ¿no? Pero bueno, por ahí es una interpretación mía que no tiene nada que ver con nada. Pero bueno, en el transcurso de la historia es verdad que se dan pistas de que ambos mundos, o sea, el mundo de la realidad y el mundo de la historia interminable están interconectados, ¿no? Están asociados entre sí. Eso es muy interesante para tenerlo en cuenta. Después, ¿qué les puedo contar? No sé, anoté algunas cositas acá, pero... pero básicamente eso es lo... creo que lo más importante, ¿no? ¿Qué más les puedo contar? No, no quiero adelantar mucho el tema del cual fue el remedio de la emperatriz, porque no sé si da... Hay muchas interpretaciones con respecto a la nada, ¿no? Eso también, o sea, ¿qué es la nada? ¿Qué es ese mal que amenaza a toda fantasía y que... y también amenaza a la... a la emperatriz, ¿no? Algunos lo asocian con esta falta justamente de... de fantasía en el mundo, ¿no? Esto de que el mundo está desprovisto de historias, de relatos, ¿no? Algunos lo relacionan con el... la nada, con el nihilismo justamente, ¿no? Este... con un mundo desprovisto, un mundo que ya no es mágico, ¿no? Con eso se puede asociar. Tengamos en cuenta que este libro, o sea, yo pienso que es una... es casi como una... una oda, una oda a los libros de literatura, a los relatos, al arte de... de contar historias, es toda una oda, ya de entrada, ya... o sea, nos sumerge de una en una librería, con un librero, y todo el tiempo se hace hincapié al... al arte de contar, ¿no? Bastian, de hecho, es un gran contador de historias, por ejemplo. Y hay otro personaje que también me llamó la atención, que es muy... muy interesante, que es el viejo de la montaña errante, personaje muy estrafalario, por cierto, que todo lo que escribe... todo lo que escribe ocurre, ¿no? en la historia. Es muy interesante. Por eso yo creo que es como una especie de celebración de la literatura, de los relatos, de los cuentos, de las historias, ¿no? así que... en ese sentido, nada, lo disfruté mucho, me trajo muchos recuerdos, y... y nada, a los que no lo leyeron, les recomiendo vivamente que lo lean, porque está muy bueno, y... y también que vean la película, que escuchen el tema de Lee Mai, que justamente se llama Never Ending Story, la historia sin fin, y que a mí me trae muchos recuerdos, o sea, es... es como volver el tiempo atrás a mi infancia, y nada, gente, nos... nos vemos en la próxima... en la próxima reseña, ¿no? Si todo sale bien, lo dejo con esta historia sin fin, y bueno, si les gusta el video me dejan un like, y eso sería todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!